4, 3, 2, 1, empezamos saltando a la comba sin pasárnosla entre los dos pies y saltando de un lateral. Esta rutina de comba va a tener 6 ejercicios y van a durar 20 segundos de trabajo y 10 de descanso activo. Van a ser un total de dos vueltas. 6 minutos de trabajo intenso, el cual os vais a agradecer bastante. Así que aquí está el descanso activo, vais activando los gemelos bien, que si no habéis calentado previamente os dejo aquí arriba un vídeo de calentamiento para que esta rutina la podáis a tope. Así hablo todo. Ahora para la siguiente vuelta, ya si tenéis que abrir la comba, os vamos a empezar a saltar. Aunque esta rutina tiene una sorpresa. Que ya van. Ahí va. Ahora si abrimos la comba. Perfecto. y vamos a saltar con pie alternativo. Tal que así. Ahí va. 20 segunditos aquí. Podría ser 1, 2, 1, 2 o 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí va. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Ahí va. Ahora vamos a saltar a pie alto. Ahí va. Seguro. O 2, igual, y ahí vayos a pie. Y ahí va. 6 segundos. 5 segundos. 6 segundos. 6 segundos. 7 segundos. 8 segundos. 7 segundos. 9 segundos. 8 segundos. 5 segundos. y ahora lleváis la gomba al suelo y aquí está la sorpresa, la estiráis y tenéis que saltar hacia los lados, vamos a ello, ahí va, y marcha atrás, tened cuidado que no piséis el mango, el mío es un poco gordo así que es más normal que lo pise, ahí va, tiempo y ahora el siguiente vamos a hacer, agacha, carga y se adapta hacia el otro, y hacen continuamente, carga al otro va, 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 ha habido un pequeño parón porque he tenido que salir corriendo a cerrarme las manos, porque es que he tenido un montón de manos, pero ya está, solo tenéis que correr la gomba y volver aquí, ahí va, ahí va, ahí va, eso va, cambia segundito, ahora esta vuelta ya la podéis hacer un poquito más intensa de los saltos, así, podéis meterle más cadencia a la muñeca y más cadencia al salto, tiempo, aquí sí seguimos activando los gemelos, pero podemos ir igualmente, con más cadencia, va, y ahí va, ahí va, 10 segundos, 8, 7, 5, tiempo, ahora abrid vuestra gomba y empezamos con saltos alternos, ahí estamos, vamos, va, podría ser lo más rápido, si se veis con fuerza, ahí va, tiempo, y ahora a pie juntos, ahí estamos, 3 segundos, 2, 1, vamos ellos, ahí va, ahí va, vamos por la mitad, ahí va, la intensidad, más, más, tiempo, suelta la gomba, y saltos hacia los lados, ahí estamos, vamos, más, y hacia atrás, y una vuelta más, tiempo, vamos, vamos por el último que recordad era, empezamos, cargamos, saltamos, ya estamos, ahí va, carga, y marcha atrás, ahora iniciamos con la otra pierna, da igual que salte muy vertical, que aquí lo importante es que te cargas, tiempo, enhorabuena por haber completado esta rutina, si te has quedado con ganas de más, aquí tienes más rutinas para hacerla, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.